¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Ana Rodríguez y lo prometido es deuda. En Instagram les hice una encuesta de contour y de base de porcelana. Entonces en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer una piel de porcelana y un contour perfecto. Vamos a empezar con un agua micelar de L'Oreal. Ya me iba a chutar el comercial de otra maca. Humedezco un algodoncito y el agua micelar me va a ayudar a limpiar todos los residuos que pudiera llegar a tener mi piel del día. Está como la contaminación. Si ven que se me pone la cara un poco roja es normal porque hace una semana me hice un peeling y mi piel está todavía un poquito delicada. Bueno, ya utilicé mi agua micelar. Voy a usar un spray, o es un agua que tiene radicales, perdón que es antirradicales de dermatitis. Y me encanta porque además es buenísima para la gente que tiene un poquito de acné como yo. Y voy a usar un serum que tiene ácido hialurónico para hidratar la piel. Esto lo pueden utilizar en lugar de cremita o de un primer. Salvo que vayan a maquillar a alguna novia o algún social, pues bueno, hay que utilizar un primer después de hidratar también. Ok, me voy a poner este Age Rewind de Maybelline, creo que sí, de Maybelline, para cubrir lo oscuro de mi ojera y que se quede como setting ahí en la piel. Listo. Aquí también miren que tengo este barro horrible. Voy a utilizar para los párpados, para que se vea un poquito más parejo, este Paint Pot de MAC se llama Lane Low. De todos modos le voy a dejar toda la descripción en la... digo, todos los productos en la descripción. Perdón. Ya con esto se más o menos empareja el tono de la piel. Yo ya traigo la ceja maquillada porque pues obviamente no era la intención. Y para mi base voy a utilizar Studio Fix de MAC. Es en base... el color es NS40. La verdad estas bases me gustan mucho porque como que se camuflajean bien con el tono de tu piel. Maquillaje. Y voy a sellarla con una agüita de rosas. Igual pueden utilizar otra agua... agua de tiempo. No, no es cierto. Pueden utilizar este... ¿Qué otras? Un agua de caudalí, un agua de Yves Rocher, que son otras que yo utilizo. El agua de rosas, esta la pueden conseguir en cualquier farmacia o en cualquiera distribuidora de belleza. Yo creo que esta la compré en... la Medina, me parece. No, no es cierto. ¿Cómo se llama la otra? El farmatodo, farmatodo. Listo. Ahora, me voy a cubrir bien, bien, bien la ojera con un corrector... de Revlon, que me gusta mucho. Es este, se llama Photo Ready. Y lo voy a aplicar solo como donde comienza la ojera y un poquito más para abajo y en mi zona de la nariz. Esta sí, voy a mojar una Beauty Blender con mi agua de rosas para que se fije muy bien a la piel y se tempere con la ojera y no se note tanto. Bueno, ahí está la mitad de mi base. Antes de sellarla para que quede de porcelana, voy a aplicar estos productos. Bueno, este producto que se llama Contour Kit, es de Anastasia Beverly Hills. Con una brocha Kabuki voy a tomar el color más... bueno, el más claro de los oscuros. Y voy a empezar a darle contorno a mi cara en el nacimiento de vellito que está arriba de la oreja. Ahí como que voy haciendo circulitos con mi brocha, igual del otro lado. Yo la verdad soy muy frentona, entonces sí necesito hacerme contura en la frente. Si tú no estás tan frentona como yo, no te hagas contura en la frente, nada más en las... ¿Cómo se llaman estos huesos? Pómulos. Sí, en los pómulos. Para que te veas estilo Angelina Jolie. Está cañón esa mujer, qué bárbara, güey. ¿Quién fue ella? ¿Tan flaca? Ahí está. ¿Sí? Ahora, con una brocha más delgadita y más finita, vamos a hacer el contour de la nariz. Puede ser una de lengua de gato o la que a ti te acomode. Bueno, con el mismo tono voy a deslizar ligeramente. Esto es arriba del tabique, no es a los lados, porque si no, pues no estás adelgazando tu nariz para nada. Ahí está. Hay algunas maquillistas que les gusta ponerse aquí. A mí nunca me ha resultado, como lo pueden ver, no me está resultando. Pero bueno, ahí está. Y esta corrección hay que meterla a donde comienza la ceja. Me voy a rellenar este huequito que se me burro. Este lápiz es de MAC, me encanta. El tono es Deep Dark Brunette. Y es un lápiz literal de los que le sacas punta. No es retráctil, ni es tinta, ni es este... nada más. Aquí abajo, también voy a meterle un poquito tono oscuro. Y un poco más en la frente, porque nunca es suficiente. Está aquí conmigo, my best friend of all, Charlie. Y con mi Beauty Blender voy como a dar toquecitos. Sí estamos grabando, ¿verdad? Sí, sí está grabando. La grabación y te pego. No sé. Listo. Se me echas y está grabando. A quienes no les gusta que le quede un poquito todavía marcadita la ojera. Bueno, a nadie creo. Perdonen mi estupidez. Vamos a tomar de la misma paleta de contorno de Anastasia el tono clarito. Y lo puedes mezclar con un poquito de oscuro para que no quede tan clarito. Ahí está. De por sí creo que no he tenido unos buenos días. Pero un secreto buenísimo para quitar esta ojera es cuando hacemos el delineado por abajo del ojo con sombra. También voy a darle contour a mi ojo. Esto me lo enseñó el buen Vico Guadarrama que amo y adoro con todo mi corazón. Estas sombras son de Inglot. Y voy a tomar esta cafecita. Es como una muy común. Y en el arco de mi ojo voy a hacer contouring. Esto le va a dar profundidad a mi ojo. Y sí se ve diferente. Notan la diferencia. Por lo menos se ve un poco más arreglado. ¿Tú qué opinas, baby? Sí, sí. Se cambió, se cambió. ¿Se cambió? Sí, definitivamente. Así por lo menos ya salió. Estas sombras de Inglot la verdad están muy buenas. Porque vean, no se abre, sino que es como con un imán y se desliza. Bueno, ahora voy a sellar mi base. Voy a sellar la base. Los tonos oscuros los voy a sellar o con un polvo oscuro. Esta paleta es de Nars. O mi favorita es esta de Anastasia Beverly Hills. Y es en tono medio. Puede ser con la que sea. Voy a usar una de un lado y la otra del otro. Con el más oscuro voy a hacer como mucho polvo, así como suelto. Y con eso voy a sellar mis correcciones oscuras. Aunque después les ponemos, no es baking, bueno, el polvo suelto para la terminación de porcelana. Pues también es importante para mí sellar con el polvo la corrección oscura. A mí me gusta sellar a toquecitos, así como, aunque sea con la brocha, para que no se corra la corrección. A veces le damos muy duro y se va, ¿no? Es como cuando se te va la ceja, así. Bueno, ahí está mi cara contorneada. Y vamos a hacer el efecto de piel de porcelana. Bueno, este es un Light Plus de MAC, un polvo suelto para hacer baking o para sellar las bases. A mí me gusta muchísimo, le queda a todas las pieles. Y este truco me lo enseñó mi buen Paco Dumit. Visítenlo en Puebla, es una estrella. A ver, necesitamos una torunda de, no, no se llama algodón, de tela. Sí, de torunda de algodón. No es cierto. Es una torunda de tela y este es como un cojincito. Entonces sí hay que apachurrarle como fuertecito. Y vamos a toquecitos. No, no, no hay que barrer la esponja de, o sea, bueno, la torunda hacia, o sea, no hay que hacer esto, sino esto. Perdón que se me lengua la traba, pero a veces uno amanece bien, bien difícil, ¿verdad? Ya vieron que estoy sellando también mi corrección oscura con el polvo. No se va a quitar la corrección ni se va a, a lo mejor se amenoriza un poquito el tono. Pero no importa porque ahorita que pongamos el rubor podemos retocar esa zona y pues queda de pelos. Entonces, súper tip, con este polvo hay que sellar muy bien la zona de la ojera para que no se hagan como esos pliegues. Eso mismo va a ayudarnos a quitar el exceso de producto que a veces nos ponemos. Entonces, listo, ya, si me cae polvo no pasa nada, ¿no? Porque como ya está sellada mi base, pues lo puedo quitar con facilidad con una de estas brochitas, abanico. Y, bueno, con la misma paleta esta de NARS, voy a tomar un tonito oscurito para intensificar aquí y aquí. Un poco en la nariz y en mi frente. Estaría buenísimo que hiciera la transmisión en vivo para que me dijeran de qué color me voy a pintar los labios. Listo. Este es como un polvito de esos de minerales de MAC. Me lo voy a poner para intensificar mi... ¡Ay, gritos elegidos! Para intensificar la onda del rubor, bueno, más bien del contour. Y ahorita vamos a aplicar un poco de rubor. Este me gusta ponerlo en estas zonas, en pómulos y un poco de frente. Ahora le voy a dar high... Ah, no, es cierto, me falta el rubor. Perdón. Voy a utilizar este rubor que me regalaron. Es de Flormar. Se llama Smooth and Blush. Y es como en crema. No importa que aquí ya haya puesto polvo. Same shit. Sonriendo chicas. Listo. A toquecitos. ¿Por qué digo que no importa? Porque este acabado de rubor es... Es como de esos que pasan de... De crema a polvo. Entonces, no se sella, pero... Se une con lo demás. Entonces no hay problema. Ahora sí, voy a ponerme iluminador. Esta paleta me súper encantó. Está muy económica. La compré en Bellísima. Y hoy voy a cambiar... No, le voy a... Voy a utilizar este de aquí abajo. Y este de aquí. Y así. Muchos. Creo que me pasé. Si se pasan... Ay, mira. Utilizan una brocha de polvo... Translúcido. O de las que utilizan para barrer... El polvo cuando hacen baking. Y con eso ya quedan listas. Dependiendo de lo que vayas a hacer, por ejemplo, si vas a salir en un programa de televisión, no es recomendable utilizar iluminadores porque de verdad que sí se hace mucho más exagerado todos los efectos. Voy a sellar con mi agua de rosas. Voy a usar un labial borgoña. Yo no utilizo delineador de labios más que para novias. En otro tutorial que está aquí abajo, y ahorita se los pongo... Ah, bueno, también suscríbanse aquí abajo en el botón rojo. En el tutorial que les digo de labios rojos, ahí les enseña cómo le hago yo para pintarme unos labios perfectos solo con el labial, sin utilizar pincel ni nada. Ahora, un truco o más bien un tip que les doy. Cuando se maquillan los labios con tonos oscuros, generalmente las correcciones se disimulan un poco o se bajan. Entonces, pues hay que darle. Y ya, ahora sí, ya acabé. Espero que les haya gustado. Yo soy Ana Rodríguez. Me despido de ustedes. Por favor, suscríbanse aquí abajo. Compartan el video. Si les gusta, pónganlo en sus muros de Facebook. La dirección, así con mi carita en Instagram. Y todo. Muchos besos para ustedes. Adiós. 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 Gracias.